¡Viva México! ¡Viva México! Decidí despachar como presidente de la República en Palacio Nacional, que ya no se usaba. Los presidentes despachaban en los pinos. Yo decidí despachar en Palacio Nacional y ya los pinos pasaron a formar parte de un espacio para las artes y la cultura del pueblo de México. Ya no existe esa residencia oficial. Ahora es el Palacio Nacional. Y junto a mi escritorio y a esa emblemática silla presidencial que decía Zapata que estaba embrujada, que yo le tuve que mandar a hacer una limpia. De manera precavida. Pero junto al escritorio, en mi oficina, en el Palacio Nacional, el único retrato que tengo es el del primer presidente de México, un paisano de ustedes, Guadalupe Victoria. Por eso me da mucho gusto estar aquí, en Tamazula, con el ciudadano gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro, que me ha tratado con mucho respeto y nobleza obliga. Yo lo voy a apoyar siempre al gobernador de Durango. Porque además no es apoyar al gobernador, a la autoridad, es apoyar al pueblo. Al final de cuentas, nosotros somos simples representantes del pueblo, servidores públicos, como decían Morelos, siervos de la nación. Por eso, estamos aquí para informarles que se va a apoyar a esta región, a Tamazula, a los pueblos más abandonados, marginados, empobrecidos de Durango y del país. Yo les informo que se va a invertir mucho en desarrollo, en bienestar, como nunca se había visto en el país. vamos a tener muchos recursos para sacar de la pobreza a nuestro pueblo. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? Ya tengo resuelto el problema. Tengo la fórmula sencilla. Acabar con la corrupción y acabar con la impunidad. se va a acabar con la corrupción, se va a acabar con la impunidad. ¡Me canso, ganso! Todo estriba en no permitir que se roben el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo. Y todos vamos a ser guardianes para que ese dinero sea en beneficio del pueblo de México. ese es el propósito. Porque el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Todo lo que es el presupuesto de Durango se ahorró. Empecé atender asuntos públicos todas las mañanas. Estoy en Palacio Nacional desde las seis de la mañana, un poco antes. Tengo acuerdos todos los días, de seis a siete de la mañana con el secretario de la Defensa, con el secretario de Marina, con la secretaria de Gobernación, con el secretario de Seguridad Pública. Yo recibo el parte, el reporte de lo que sucede en todo el país sobre delitos cometidos. Y ahí tomamos decisiones todos los días, de lunes a viernes. Y también ahí empezaban a entregar información de lo que se robaban de combustible, el famoso huachicol. Para los jóvenes no hay límite hasta que se canse el ganso y nunca se va a cansar el ganso. Gracias.